Bueno y aquí estamos con mi amigo que se me acaba de olvidar el nombre en cuanto a perderte Oh, John Que cabrón, mira Oh my gosh, ¿verdad? So we got the chicken, tenemos el pollo ya para pescar Y pues como también un poquito de hair job para hacernos el pelo mientras pescamos y maquillarnos Porque ustedes saben que siempre hay que estar super, super raro Quiero aprender a coger bueyes Y ahora mismo estamos en lo que era la base naval Roosevelt Road en Ceiba Que ahora hay abierta al público, aunque ellos todavía trabajan ahí, ¿verdad? Y no tienen agua para bajar los toiles Pero no se preocupan que usan bucket Usan cubetas de agua y bajan sus toilecitos, pero todavía hay fuerza militar Vamos a ver No tienen agua para bajar los toiles No tenemos agua para bajar los toiles No tienen agua para bajar los toiles No tenemos agua para bajar los toiles Si no tories 67 suping Me inspiro a comenzar mi canal de YouTube y a subir videos todos los días, o cuando pueda. Y fue, de momento comencé escuchando a el podcast de Chente, que es uno de mis amigos en Florida. Me dijo, oye, tú has escuchado a Chente, él tiene un podcast. Al principio yo no entendía lo que era un podcast y me parecía estúpido escuchar a alguien hablar por una hora. Pero le di la oportunidad y comencé escuchando el último podcast que él había subido en ese momento, que fue el de Eric la Bestia. Y me pareció muy jocoso y muy bueno. Y me fui desde el principio escuchando de cómo comenzaron, sentado en la casa con sus amigos bebiendo cerveza, hasta que me puse al día con todos los episodios y comencé a escucharlos cada vez que él los tiraba, semanalmente, todos los martes. Y te digo, descubrí tanto de mí, escuchando los podcasts, cada vez que él traía a ese cantante de cuando yo era chiquito, de rapero, y salía esas memorias, o cuando traía a Silperio Pérez, o cuando trajo a muchos, muchos como Papo Swing, que se comprueba ahora mismo que muchos de nosotros lo conocemos por Papo Swing, y no por su propio nombre, que creo que es Braulio Castillo, hijo. Y si sé eso, lo sé por Chente, por su entrevista. De verdad que el tipo es otra cosa. Sé que van a decir, diablo, este tipo se la está mamando a Chente. Pero ¿sabes qué? Ha puesto el nombre de nosotros en alto, enseñándonos a todos nosotros que cuando tú tienes algo, lo que tienes que hacer es luchar. Lo que tienes que también es ver si lo puedes hacer y entender que si lo trataste y no te salió, pues a lo mejor no es de esa manera que tienes que hacerlo. A lo mejor no vas a ser la estrella que ellos son, pero sí te puedes rodear con ellos, o buscar otras maneras. Lo importante es que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y eso, como yo pescado. De acuerdo, vamos a interrumpir nuestra programación para traerle a ustedes este... ¡Oh! ¡Para el! ¿Qué es? No puedo comer esto. ¿Qué es? ¡Oh, un perro! ¡Oh, un perro! ¡Oh, un perro! ¡Oh, un perro! Bendito, tú lo... Eh, nada, escuchando el podcast, fue lo que abrió esa llavecita en mi cerebro, que me comenzó a decir, coño, pero Puerto Rico es nítido. Me enseñó de nuevo que mi isla me gustaba, que cuando uno se va a los Estados Unidos es un poco... Uno tiene que, para encajar, tiene que deshacerse un poco de lo que uno es y convertirse un poco en algo nuevo, ¿no? Y por lo menos eso sentí yo. Y en esa conversión, pues me alejé bastante del puertorriqueño que dejó la isla y me convertí más en un blanquito wannabe, ¿sabes? No, vamos a poner gritos a veces. Pero eso sí siento que nos pasa mucho en los Estados Unidos, esa represión donde los niños latinos dejan de hablar su lengua porque quieren ser parte o sentirse más o ser más. Y pues da mucha pena y escuchando el podcast de gente, me dio la babilla, me dio el coraje para decirte, ¿sabes qué? Yo me regreso a mi isla, mi isla está brutal y hay que luchar y seguir adelante por nuestra isla. Como por gente, también comencé a meterme en YouTube, en YouTube, descubrí todo un mundo que no sabía que existía del puertorriqueño, de YouTubers. Comencé a ver a Dory Loli, Natalia Lugo, el Pugoy, Rey Bellota, Gabilón, el Tipo Oficial, Rapetón. O sea, hay de todo para todo ahora mismo en YouTube y me parece brutal. Alex Tía es otro, Pamela Noa es otra, gente que yo he pasado ya horas metido viendo su canal y esto fue recientemente que me dio esa fiebre, una cosa que no puedo explicarla. Y nada, lo que hice fue que comencé a pensar, ¿sabes qué? Sería bueno tratarlo, sería bueno empezar a tirar video, ¿por qué? Porque mira, secretamente a mí me gusta actuar, hago acento. Diferentes cosas que siempre yo he sentido que he podido actuar en high school, estuve en tres obras de teatro. En las tres obras de teatro me dieron el papel principal sin yo pedirlo ni estar interesado. Solamente escogí teatro por poderme quedar más tiempo en la escuela y no tener que ir a mi casa. So, esa excusita terminó siendo que me encantó el teatro. En ese tiempo yo estaba metido en el clóset, o sea, era gay pero no quería que nadie lo supiera. So, tenía novia y todo lo demás. Y no quería que la gente se diera cuenta que a mí me gustaba el teatro. Algo bien frustrante y quién sabe si en ese momento si hubiese tenido los cojones en su sitio de ser quien yo era, quién sabe la historia fuera diferente. Inclusive el grupo de teatro donde estábamos, llegamos a un punto que íbamos a recoger dinero, estábamos recogiendo dinero para ir a Televisa México porque nos invitaron unos productores de ellos. El mismo viajecito en el que se fue a la Maris López dos años antes que nosotros, el mismo viajecito donde muchos puertorriqueños salieron al mundo de Venezuela, México, para hacer novelas, en ese mismo viajecito era el que yo iba a ir. Y recuerdo que nosotros íbamos a las luces de tráfico, a los semáforos, a recoger dinero. O sea, un grupo de ocho de nosotros y luego íbamos a la casa de uno del corillo y nos sentábamos en el piso a contar todo el dinero y créeme, se sacó el dinero. Pero justo al final mi abuela me dijo, no, yo te dejé participar pero nunca te dije que te iba a dejar ir a México solo. So, en ese momento me tuve que quedar, fue bien frustrante también. Pero no estoy infeliz con la vida que tuve o que tengo porque he aprendido muchas otras cosas y he sobresalido en otros momentos. Pero creo que ahora que estoy en mi isla me gustaría por algún lado asomar la nariz, tener una carta de presentación para algún día ir a teatro breve o ir a la LIPI y tomar mis clases y a la vez enseñarles, pues mira, yo he hecho esto y soltarme más o menos en ese sentido. Pero de que me encanta actuar, me encanta actuar. Ahora estoy bien contento porque en Fajardo, el honorable Aníbal Meléndez Rivera, que de verdad, desde que yo tengo uso de razón, él es alcalde, él está remodelando el Teatro Puerto Rico, que estaba aquí en Puerto Rico, a mí, que estaba en Fajardo, hace años que está abandonado, desde que yo era bebé. Y ahora él lo está remodelando y se ve súper cabrón, va a estar súper chévere, que me gustaría, si hay gente como yo en el área, hacer como un grupo de teatro, ya sea como le llaman en inglés, Community Theatre, Teatro de la Comunidad. O sea, que no es profesional, simplemente es reunirse y actuar, jugar, actuar. Y nada, no te quiero aburrir, esto es un poco de mí así, más o menos en lo que pesco, que de hecho, mira que me gusta lo que pesco. Y nada, hablamos ahorita. Bye. Bueno, corrillitos, y así vamos dejando este muelle. No tuvimos suerte de coger un pescado grande, pero ahora vamos a ir a otra parte del muelle a ver si conseguimos algo. Llegamos aquí como a las 11 y 15 de la mañana, son casi las 6 de la tarde, y vamos a ver si tenemos mejor suerte que en otro muelle. Aunque sea por un ratito, si no, vamos a ir a ver la bandera y el columpio. El Oasis, el Oasis, el Oasis, el Oasis, el Oasis, el Oasis. Vamos buscando, en busca del columpio. Si tienes tu copa, salte y salte, con otro. Sí, salte. Aparentemente, este está en el culo de la base naval, pero vamos allá. Ok, oficial, llegamos a la paladita de Ceiba, donde está el swing, el columpio con la bandera. ¡Y aquí estamos! Mira. ¿Dónde? Oh, el pequeño. Pero este es... Mírala ahí. Oh, ¿dónde? Espérame. Ok, esta es... Si tú tienes un Facebook... Escúchame. Si tú tienes un Facebook, algún pendejo de tus amigos, cogió una foto aquí. Y mira. Ahí está la bandera. Y ahí están los columpios. Entonces subimos por acá. Si yo no tengo las pelotas para brincar de acá arriba, jamás lo haría. Pienso que me moriría cuando caiga. Pero... Pero ese soy yo, ¿no? Siempre he sido súper pendejo para las huevas. ¡Mira esto! Puedes ir a ver aquí. Sí, por supuesto. Es no tan hielo, y es como... el océano abierto. Y podemos hacer esto... Como... La... 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 Mira, de verdad. Mira esto que bonito. Como todavía yo no sé cómo poner música en mis vlogs, porque... Obviamente estoy usando mi celular y solo mi celular para brujer. Y para subirlo a YouTube. Pues yo voy a hacer lo siguiente. Oh, mira. ¡Wow! ¡Joshua! Vamos a ver si pescamos algo. Vamos a ver si nos metemos al agua. So, mala mía, pero te veo ahorita. Y aquí tengo un porciento de batería en el celular, pero vamos a comer mofongo. Y ahorita hablan... Sí. Mofongo. Oh, no, no. Sancocho. Oh, Sancocho. Sancocho. We're going to eat Sancocho now. ¿Qué es Sancocho? Sancocho, it has all the roots and veggies. It's like a stew. Dun, dun, dun. Yay. Pero, I don't know, what's the number? Uh, three. Three, one, three. Anyway, see you guys in a bit. One percent battery. Uh, un poquito de Sancocho, un poquito de arroz. El arroz y la agüita. El plátano, la yuca. Ah, sí, lo sé. Tú también, tú me tomo todo. Ok, so. Llegué a la casa. Este, ahora estoy caminando el perrito. Y creo que voy a cerrar el blog aquí. He tenido un día súper largo. Llegamos a pescar a eso de las once y media de la mañana. Y estoy llegando ahora a las once de la noche a la casa. So. Caminando a este. Para que no se queje. Y nada. Entonces, hablaremos mañana. Nos veremos mañana. Espero que tú también hayas tenido un estupendo día. Y si no tuviste un estupendo día, no te preocupes. Que mañana es otro día para volverlo a hacer. So. Hablamos. Buenas noches.